S.A.N.A.N.D.A.J. 11 de julio, MNA, al menos 13 personas murieron en la ciudad de Sanandaj, provincia de Kurdistán, luego de que un camión cisterna chocara contra un autobús de pasajeros y estalló en llamas. Conforme a las investigaciones, la cifra de muertos subiría a 27 personas y se dijo que la unidad que chocó fue un petrolero contra un autobús de pasajeros, también se informó que varias personas resultaron gravemente heridas durante la colisión. Según la policía de Kurdistán, el trágico incidente ocurrió horas antes del amanecer del miércoles en una carretera interurbana. Uno de los dos conductores de autobuses que sobrevivió al incidente dijo que el autobús se había detenido para recoger pasajeros detrás de una camioneta, donde de repente un petrolero chocó contra el autobús y ambos se estallaron en llamas. La provincia de Kurdistán ha declarado tres días de duelo público por el accidente, en esta nota, accidente fatal 27 muertos, choque camión Irán heridos.